Hola chiquis, ¿qué tal? Hoy, bueno, vengo bastante productiva Tengo un día muy productivo He hecho hoy absolutamente de todo Y vengo dispuesta a grabaros un producto favorito Pero en este caso de la estación de verano Ya hemos entrado en la estación de otoño Y nos disponemos a ver Qué productos son los que más me han gustado Digamos, o los que más he utilizado A lo largo de los tres meses de verano Así que si queréis conocer esos productos Que he estado utilizando durante todo el verano Pues quedaros y seguid viendo este vídeo Digo que vengo muy productiva Porque hoy martes he hecho prácticamente de todo Vine de trabajar, limpié la casa Planché, hice la comida Comimos, nos fuimos al gym a las 4 de la tarde He venido del gym Y ahora pues digo, vamos ya a grabar Que no tenía vídeo para subir de momento esta semana Así que venga, vamos y grabamos ya El favorito de verano que ya toca Así que ya tengo los productos por aquí abajo Y voy a comenzar Porque si no esto se va a hacer eterno Porque tengo muchísimas cosas de las que hablar Vamos a comenzar por un producto estrella Que no puede faltar en este Vamos, a lo largo de todos los veranos Que son los factores de protección solar Prácticamente todos los años Yo los protectores solares que utilizo Son los de Hawaiian Tropic Porque me gusta bastante Pues la calidad que tienen Aparte de cómo huelen y eso Y que me hidratan la piel A la vez que Que me protegen del sol Pero en esta ocasión Este verano, pues no sé Este producto ha sido un boom Todo el mundo lo había comprado Perdonadme porque tengo la nariz un poquito Atorada Congestionada por el tema de la alergia Así que bueno Perdonad por eso Y lo dicho Que este productito Es el factor solar 350 Perdón De Lidl Pero es bifásico Como podéis ver Lo he utilizado poquito Porque ha sido ya prácticamente El mes y medio último Del verano Y prácticamente Lo que me echaba más bien Era acelerador de bronceado Con un poquito De protección Entonces digamos Que la de 50 Yo ya a finales de verano Prácticamente no la utilizo Pero ya que la tenía Pues la utilicé Porque me la aplicaba Justo antes Yo primero Antes de salir de casa Me pongo un factor solar De 50 Y luego ya En la playa O en la piscina Donde me encuentre Me aplico Me voy Reaplicando El acelerador Del bronceado No utilizo Factor solar Como tal Entonces Pero este Os lo recomiendo Mucho Porque Es bifásico Y ya veis Que es fácil De utilizar Es económico Y la verdad Es que a la vez Que te hidrata Pues te protege También del sol Así que Este producto Me ha gustado bastante Y es bastante económico Después de casi 3 minutos Hablando de ese producto Proseguimos Y después de Ponernos al sol ¿Qué tenemos que hacer? Pues Calmar la piel Y dejarla respirar Un poquito Y para eso He estado utilizando Prácticamente Todos los veranos He usado El Aftersun De Graham ¿Vale? Este ya Bueno Pues creo que Es el segundo Tercer bote Que utilizo Y en este caso Cogí este Que es reparador Aparte Y dice que recarga Las defensas naturales De la piel Que tiene Defensa celular Y bueno Pues dice que Alivio inmediato De rápida absorción Y eficacia clínica Probada Lo he utilizado Prácticamente Todos los días Sin saltarme Ninguno Para Dejar la piel Calmada Fresquita Suave ¿Vale? Y Es muy importante Reparar Perdón Reparar la piel Después de la exposición Al sol ¿Vale? Una vez que ya nos hemos duchado Y hemos relajado El cuerpo Nos ponemos La Vamos La Tercer En este caso Yo también suelo utilizar Mucho el gel De aloe vera Que ese no me falta En casa En verano Sobre todo Dentro de la nevera Porque sinceramente Bueno Lo utilizo Muchísimo Y además Que me refresca La piel Y está muy indicado También para La Quemadura ¿Vale? Pero en este caso Tenía que destacaros Este producto Porque ya os digo Que es la segunda vez Que repito Tercera Con De Cram ¿Vale? Con esta marca Porque creo que está Súper bien Y te deja la piel Muy fresquita Muy hidratada Y sobre todo Lo más importante Calmada En verano ¿Qué es lo que más hacemos Al ir a la piscina? Tener las piernas Descubiertas Y todo este Rollo Depilarnos Tenía que destacaros Estas dos cositas Que prácticamente Nunca se habla Del tema De depilación En este tipo De vídeos ¿Vale? En general En los vídeos De Youtube No sé por qué Porque realmente Las mujeres Incluso últimamente Más los hombres También Se están uniendo Al tema Depilación Y bueno Pues es bastante Importante Y estoy usando En concreto Estos dos productos Que me están Encantando Y desde que los tengo Los utilizo Día sí Día no Por decirlo De alguna manera La Gillette Es una cuchilla La Venus Gillette Llevo con ella Pues Desde principios De verano Que la cogí Porque estaba Cansada Del tema Cuchillas Desechables He estado Utilizando De todas Las marcas Posibles Y No me terminaba De convencer Ninguna Y tengo que deciros Que esta Me encanta Llevo con El recambio Este recambio Bueno Cuando se gasta Digamos La banda verde Vale Que es de gel De aloe vera Pues Lleva vitamina E Quiero recordar También Cuando se va Desgastando Esa tira La cambiamos Y reponemos La cuchilla Y listo Pero mientras tanto Ya os digo yo Que llevo Desde principios De verano Sin cambiar La cuchilla El recambio Y Me está durando Un montón Y corta Como el primer día Así que Una maravilla Y creo que me costó 4 euros Lo que fue Lo que es la cuchilla El El mango Y Dos recambios Os quiero recordar Que venían Así que genial La verdad Y que utilizo Para Pasarme la cuchilla No la suelo Pasar Sin ponerme Un gel O una espuma Antes utilizaba La de Mercadona La de Deli Plus De aloe vera Y vitamina E Que era de un botecito Verde Con las letras blancas Pero en este caso Estoy utilizando Esto Que es un gel Totalmente transparente De Oriflame De la línea Silk Beauty Me flipa Ya os digo Que yo estoy más Acostumbrada Al tema espuma Que sabes perfectamente Cuando pasas la cuchilla Por donde te quedas Pero en este caso Este no Lo que pasa Que bueno Al pasar la cuchilla Digamos Notas Que está El pelito Recortado Entonces Bueno Eso tampoco Es una historia Tan grave Pero bueno La recomiendo Y no huele Prácticamente A nada A veces Tiene ese toquecito A crema depilatoria Pero No huele fuerte ¿Sabéis lo que quiero decir? Que no es como Las espumas Que huelen Bastante más Intenso Esta no Además Cosa que me Agrada Y que me sorprendió Era que Es Complejo Minimizador Del vello Entonces Lo que nos hace Es que a la vez Que nos estamos Rasurando Y protegiendo Para no cortarnos Porque además Nos dice Que evita Los cortes ¿Vale? Dice que contiene Proteínas de seda Y aceite De primorose De primorosa O algo de eso Y Y que es Complejo Minimizador Del vello Además Es anticorte Así que está Vamos Es fenomenal Vamos Me encanta Y bueno Pues la textura Es tipo Gel transparente Sale Creo recordar Que sobre los 6-7 euros Pero dura Dura bastante Yo voy a reponerlo Porque no me quiero Quedar sin él Y en este catálogo Que viene en oferta Me voy a pillar Un botecito Para tenerlo De repuesto Tema Pelo ¿Vale? Shampoo Y acondicionador Es la segunda vez Que repito Con estos dos productos Todos Todos los veranos A ver Desde que salió Esta gama Porque salió El año pasado Por esta fecha Es decir Por verano En verano Salió esta gama De HairX Weather Resist Que lo que nos ayuda Es a mantener El pelo Controlado Con el tema Humedad Y los cambios De Digamos De temperatura También nos ayuda Pues con El tema De quemarlo El sol Que es lo que Más nos preocupa Digamos En verano Que el sol Pues nos agrede Un poco más El pelo Y nos lo destroza Entonces Por eso Yo recurro Bastante en verano A esta línea Porque me lo deja Suavito Y Y evita Pues que los daños Sean mayores A la hora de Pues Cuando tenemos Que cortar ya Las puntas Porque decimos El pelo está destrozado No tengo Como sanearlo Ya es cortar Si o si Pues yo Por eso Utilizo en verano Esta línea Porque me va muy bien Y es El segundo verano Que la estoy utilizando Y me encanta Ya os digo Que utilizo Prácticamente Cada día Que me lavo el pelo Tanto el champú Como el acondicionador Y me gusta Porque me lo deja Suavito Me lo desenreda Y además Me protege Del calor Del sol Y de la posible Y de la posible Humedad Que pueda haber Si es que la hay Pues También Así que Dos productitos También Que me funcionan Muy muy bien Sabéis que Bueno La mayoría de las veces En productos terminados Suelo destacaros El perfume O fragancia O agua de colonia O lo que Haya estado Utilizando más En esa estación Y en esta vez Os destaco Esta de aquí Que es la infinita Es un agua de perfume De Oriflén Huele Fenomenal A mi es que Me encanta Además el bote Me parece Súper bonito Ahora no huelo Porque ya os digo Que tengo la nariz Fatal Pero Me gusta mucho Eh Quiero Creo que Voy a ver Si encuentro Las notas olfativas Vale Para Decírosla Y Voy a ver Si no tardo Demasiado A ver Aquí tengo La fragancia Tengo la nariz De verdad Fatal Y es que Con el tema Este De Estos días Que ha estado lloviendo Y eso De la humedad Tengo la nariz Súper cargada A ver La descripción Dice que es Que representa Una moderna celebración De la esencia De la mujer Es una Cautivadora Fragancia Creada En torno A la más Icónica Y femenina Flor Usada en perfumería El jazmín Grandiflorum Conocido Como jazmín Real Una esencia Auténticamente Femenina Que desprende Un aura De delicadeza Clásica Que refuerza Tu Confianza Bueno Pues las notas Más predominantes Son las de Jazmín Real O jazmín Grandiflorum O como se llame Yo es que El tema Perfume Ya sabéis Que soy malísima Para Describir Olores Y aromas Pero me gusta Bastante No es nada Cargante Además A pesar de ser Perfume Y que ya sabemos Que los perfumes Son más Consistentes Tienen más Poder Digamos De olfato Y este No es para nada Pesado No es de los típicos Que A ver Dejar rastro Digamos Pero no es de los Cargantes Y explosivos Para nada Es más suavito Más Digamos Eh Juvenil ¿Vale? Y ya Así que sí Vamos a pasar A maquillaje Y utensilios Del maquillaje Hoy No voy Y hoy Vamos a dejar Un poquito Al lado Los productos De maquillaje Que tengo Para el Project Pan ¿Vale? Y nos vamos A centrar En los favoritos Que es Lo que llevo Aplicado En este Maquillaje Y ahora Vaya a ir Viendo Los diferentes Que os voy A destacar Vamos a empezar Primero Lo primero De todo Con las herramientas Y con dos Una brocha Y una esponja Que más He estado Utilizando A lo largo De estos Tres meses De verano Y que más Me han gustado La esponja Esta de aquí Que bueno Los vais a ver Ambos guarretes Porque me he maquillado Ahora con ellos La esponja Es la de Corazona ¿Vale? La normalita La verde Tengo entendido Que ahora Corazona Ha sacado Una Tipo Velvet Tipo De estas De pelito ¿Vale? De Creo que era Microfibra Que no me sale Pero bueno Esta no Esta es la de la línea Normal ¿Vale? La verde Si le veis Agujeritos Porque la verdad Es que esta La pobre tica Reventada Tiene rajas Ya y ya mismo La voy a jubilar Porque bueno La verdad es que Me ha dado Muy buen Resultado Es muy suavita Muy esponjosita Y además Es bastante porosa Lo que quiero decir Bueno Que si que absorbe Porque bueno Es una esponja Y ya sabemos Que las esponjas Van a absorber Productos Pero bueno A mi no me importa Además Para mi una esponja Es la mejor herramienta Para aplicar la base Porque un poquito Tiempo Tenemos la base Y los productos Fluidos Aplicados Y Y Dan super buen Resultado En la piel Y ya os digo Pero además El que sea porosa A mi Me resulta Más fácil A la hora De lavarla Es decir Las que no son Tan porosas Y tienden a A no ser Tan blanditas Pues Luego son Más duras De lavar En este caso Bueno Pues se tarda Un momentito De nada En lavarla Que de hecho Antes de utilizarla Obviamente La he lavado Y Cuando Hay veces Que cuando termino La lavo Pero otra No Otra a lo mejor Tengo mucha pereza Y en ese momento No la lavo Sino que la lavo Justo antes De ponerme Otra vez A maquillarme Pero bueno En este caso Sale creo que era 5 euros 4,99 O cosa así Y de todas formas Como siempre os digo Abajo en la caja De descripción Vais a tener Todos los links Directos Y precios Etcétera Pero Baratita Dura bastante Y como os decía Antes Si le veis Agujerito Es porque En su momento Prácticamente Recién Comprada Que fue Antes de verano Si no recuerdo mal Bastante antes De verano Me la compré La puse Para lavarla Encima de la encimera Encima de la encimera Válgame la redundancia De la cocina Vale Y bueno pues Mi querido gato La cogió Y estuvo jugueteando Con ella Entonces pues le hizo Con la uña Un Vamos Estrago Pero Aún así Bueno pues yo la lavé Y se quedó perfecta Vale Y aún así Fijaos Que es que me está durando Un montón de tiempo A pesar de tener Unos hoyos Que Vaya tela Pero bueno El caso Que la verdad Es buenísima Vamos Distribuye muy bien El producto Integra genial Los productos En crema En fluido En fin Y Y ya veis Que es que da un resultado Espectacular En cuanto a brocha Bueno pues Destaco Esta de aquí Que es la 1019 De Maiko Es una Brochita Que tiene un corte Un tanto especial Así como de Pompón Ancho por aquí Pero luego Termina en punta Y es El mango Es súper finito Pero Lo que hace esta brocha Yo lo que me aplico Con ella Es tanto El bronceador Vale También te puedes aplicar El iluminador Con la puntita Vale Y el colorete Pero A mi para el iluminador No sé No me termina de convencer Para lo que yo la uso Es tanto para el bronceador Como para el colorete Que es Con lo que me he aplicado Hoy Las dos cosas Primero me he aplicado El bronceador Y luego El colorete Y es una brocha Que como es así como Fluffy Fluffy Creo que se dice Pues Digamos que Que no es tan Como os digo No tiene tanta cantidad De pelo ¿No? Entonces Al ser Más Es que No sé la palabra exacta Para deciros Pero vamos Que no tiene tanto pelito ¿Vale? Que es más Tipo Como os digo yo No me sale la palabra ahora Pero bueno Creo que me entendéis Pues reparte muy bien el producto Y no deja tanto No deja tanta cantidad ¿Vale? Coge poquito Lo distribuye Muy sutilmente Pero a la vez Bueno Podemos ir construyendo Poquito a poco La cantidad de productos Que queremos dejar Y es que Bueno pues Me gusta La verdad Si tenéis a lo mejor Coloretes Que son muy Oscuros Digamos Son morados Son rojos Y queréis Y queréis depositar Muy poquita cantidad Una capita Ligera Para que no sea Tan intenso El color No sean tan Pigmentados Pues Esta es la brocha Ideal ¿Vale? Y llevo media hora Para deciros Eso Pero bueno Lo que quería deciros Que es ligerita De pelo Es decir Que no es de las típicas Por ejemplo Tipo O de polvos Que son así Como gordas Y que cogen Bastante Si no Pues que son Bastante Menos Tupidas ¿Vale? Por fin me ha salido La palabra Que no es tan Tan tupida ¿Vale? No tiene tanta cantidad De pelo Pasamos a Maquillaje Base de maquillaje La que más He estado utilizando Con diferencia En este verano Ha sido Esta de Maybelline La Dream Urban Cover ¿Vale? Con factor 50 Ese es su plus ¿Vale? Que además Tiene factor 50 Es de alta cobertura Supuestamente Y Tiene filtro Antipolución En fin Mi tono Es el 116 Sésamo ¿Vale? Me queda ahora mismo Un pelín oscura Pero bueno Todavía la puedo aprovechar Pronto Tendréis La reseña Que será la próxima Reseña Que os haga Y bueno Pues me encanta Tiene una cobertura Buenísima Aunque yo no diría Voy a hacer un poquito Spoiler Yo no diría Que sea alta O completa Por decirlo así Nada Nada Que ver Vamos No tiene nada De comparación Pero deja una cobertura Buena Te deja Unificado El tono En fin Muy bien Deja la piel Preciosa Y no os digo A más Porque si no Que os voy a decir Miren la reseña Pasamos al tema Ojos Bueno Ya que estamos Y os destaco Este delineador azul Que ya sabéis Que el color azul Es un básico En verano Vamos Todo el mundo Como loco El azul Y el verde Son los productos Los colores Estrellas En este caso Bueno Lo cogí En una En la rebaja De Kiko ¿Vale? De Kiko Milano Y es el Super Color Waterproof Eyeliner En el tono 107 Y bueno Es precioso Es el que llevo Hoy en los ojos El delineador Y es un delineador Hiper finito Que te da Una precisión Increíble El tono Es bastante O sea Es bastante Pigmentado No es de los típicos Que te aplica Y se queda como Transparente En la piel Para nada Aquí veis El pincelito Es un pincel De fieltro Si no recuerdo mal Y Este es El tono Es preciosísimo Y vamos No he parado De utilizarlo Este verano No he parado Vamos Me lo he aplicado Por lo menos 4 o 5 veces Me ha gustado Muchísimo Y ya os digo Es que es Super preciso Te permite hacer Una línea Muy definida Muy finita Para nada gruesa Es como os digo Bastante pigmentado Como veis Y vamos Es una maravilla De producto Llevamos casi Media hora Y vamos A finalizar Con Estos dos productos También son De Kiko Y le he estado Dando una caña Increíble Es tanto El bronceador Vale Como os decía Antes de que se cortara Porque creo Que se ha quedado A los 20 minutos O cosas así Se para la cámara En la descripción Del bronceador Pone Radiant bronzer Y os decía Que no sé por qué Le dicen Radiant bronzer Cuando realmente Es completamente Mate Al menos Yo no le veo La luminosidad Por ningún Sitio Sinceramente De hecho Voy a hacer swatch Y es que Sí Es prácticamente Mate Vale Es este de aquí Como veis Es precioso Es bastante natural El que llevo yo En las mejillas Y Es que no le veo Lo luminoso Para que sea Radiant bronzer Radiant bronzer La verdad El envase Como veis El pacá Llega de una monería Me flipa Y lo mismo Os cuento Sobre el Magical Holiday Radiant Blast Que es el 01 Morning Star Biscuit En este caso Si les doy La razón De que sea Radiant blush Porque es Un colorete Luminoso En Un tono Coralito Pero muy Muy bajo Como veis Es muy Muy bonito No da Apenas Color En las mejillas Sino que da Ese aspecto Satinado También Yo lo utilizaría Como Como Topper Vale Si queremos Conseguir una mejilla Luminosa Para otros Coloretes Pero Yo en este caso Solo he aplicado Este producto Lo he aplicado Completamente Solo Y ya veis Que deja Las mejillas Bastante bonitas Es cocido Y bueno Ahí podéis ver Que es que realmente Si da Si da Bastante Luminosidad Pero no tiene Prácticamente Color Da como un ligero Tono Coral Pero No Vamos Que no Ahí veis Que es Vamos Precioso Casi Casi Que es Más Tipo Tipo Iluminador No Tanto Colorete Pero Yo lo uso Vamos De colorete Y de hecho Ya os digo Que es el que llevo Ahora mismo Aplicado Creo que aquí Se ve mejor En las mejillas Y me encanta Lo he estado Utilizando Mucho Durante este verano Antes de pensar Cuáles iban a ser Los productos Que iban a sacar De los muebles Para Para el Project Pan Así que bueno Pues estos son Todos los favoritos Que Más he usado Que más me han gustado A lo largo de este verano Y bueno Pues espero que Me contéis abajo Como siempre Si para vosotros Cuáles son vuestros favoritos Si tenéis alguno En común Conmigo Si no Y bueno Pues como siempre Todo lo que queráis Y nada más Ya sí que sí Me callo Porque este vídeo Va a durar La mismísima vida Por lo menos Media hora larga Así que nada Un besote enorme Nos vemos en el próximo Chao